Y bueno, hasta que se me hace conseguir mi He-Man, rifadísimos esos Reyes Magos. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva apertura a un Unboxing Random. El día de hoy nos pasamos a la franquicia de Masters of the Universe. Y qué mejor que comenzar con el protagonista, con el mismísimo He-Man. Ya andaba yo cazando esta pieza desde Navidad, pero se me negó. Sin embargo, ahora en los Reyes, finalmente, pues cayó en la colección, ¿no? Vamos a pasar a revisar lo que es el empaque. Y pues ahí vemos la tarjeta Masters of the Universe He-Man. También incluye cómic y pues evidentemente lo que es la figura, ¿no? De este personaje clásico, emblemático. Y que pues ahí después haremos ciertos comentarios de lo que es el rostro de esta figura, ¿no? Como curiosidad, este empaque está bastante maltratadito. Y es por eso que lo agarré. Se ve que esta figura, pues en su momento la trataron un poquito mal ahí en la tienda. La aventaron seguramente. Y pues la tarjeta, el cartón, muestra el signo de la batalla, ¿no? Y yo dije, bueno, vamos a darle una oportunidad precisamente a esta pieza. Puesto que yo de cualquier manera siempre libero mis figuras, ¿no? Entonces no tiene caso andarnos fijando en el cartón. Porque de cualquier manera lo vamos a abrir, lo vamos a romper. Aquí atrás podemos ver los puntos de articulación y diferentes personajes, ¿no? Que componen esta serie. Vemos ahí el logotipo de Mattel y hecho en China. Esto sería todo lo relacionado al empaque. Y bueno, vamos a pasar ahora sí a lo que es la apertura, la liberación de este He-Man. Porque yo creo que ahí, atrapado dentro de la burbuja, pues no tiene tanto el poder, ¿verdad? Entonces vamos a sacarlo, vamos a comenzar aquí en la parte inferior. Como anécdota, ¿verdad? Cuando yo era niño, pues realmente llegué a ver la caricatura de He-Man y ya era vieja. En ese entonces, imagínense, ya había pasado así como que en su momento ya estaban más de moda lo que eran las tortugas ninja, ¿no? Entonces no tuve un He-Man original en ese entonces. Porque pues digamos que ya había pasado un poquito de moda, ¿no? En aquellos años. Más que nada me estaba enfocando así como que en tortugas, transformes y otras cosas. Bueno, vamos a ver este folletito que incluye. Ah, ya había escuchado de este, ¿no? Donde nos dice ahí en las partes removibles, ¿no? Más que nada incluyen aquí un dibujito, un diagramita y eso está muy bien. Ahí nos explica claramente cuáles son las piezas, ¿no? Que se pueden quitar. Está bien, en el lado de atrás no había nada. Vamos a pasar a lo que es el cómic. Como sabrán, pues yo, mi mero mole son precisamente los cómics, ¿no? Entonces que una figura incluya también aquí su mini cómic, pues le da un plus, ¿no? Y entonces yo me los esperaba un poquito más corrientitos, la verdad. Pero el papel de entrada me parece bien. Y lo que estoy viendo es que no tiene grapas. Pues como que está ahí y viene cosido, ¿no? Realmente, a ver ahí. Sí, ahí se ve, miren. Entonces vamos a ver. Para mí esto es nuevo. Porque pues nunca había checado un cómic de las figuras de He-Man. No había tenido la oportunidad. Entonces aquí vemos a Fisto, ¿no? Ahí anda como que dando el rol o buscando algo. Y ya de repente le salen por atrás. Y ahora está encerrado, ¿no? Es prisionero, He-Man. Ahí le pone sus... Pues su revolcada, ¿no? Más bien. Se ve ahí medio malévolo. No sé, hay que platiquen. Fíjense, no trae diálogos, ¿no? Curioso. Entonces, a ver, vamos a continuar de este lado. Muy burlón. Ah, es que era Faker. Ok, ok. Ya lo tumba ahí. Pues ya se va, ¿no? Y ahí anda pues toda la pandilla de Skeletor. Seguramente, pues ya. Conspirando, ¿no? Muy bien. Pensé que iba a tener sus diálogos, ¿eh? Les digo, para mí, pues sí. Es la primera vez que tengo en mis manos uno de estos cómics. Entonces, pues nos viene muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a lo mero mero bueno. Porque nos entretuvimos un poquito ahí con lo que era el cómic y el folletito. De entrada, ahí podemos ver las armas que vienen en una bolsita. Y aparte tienen cinta adhesiva, ¿no? Y bueno, He-Man siempre es súper musculoso. Rubio, más no güero, ¿no? Es morenito, es así como que bronceado. Y una cara que pues no es precisamente finita, finita. Entonces yo creo que eso es lo que siempre hizo que nos cayera bien a todos, ¿no? Que el juguete como tal, pues sí se ve tosco, ¿no? Y eso llama mucho la atención de chicos y grandes. Andaba viendo que la figura viene sujeta, ¿no? Con unas ligas. Entonces vamos a cortarlo. Pues para poderlo desprender bien, ¿no? Fíjense, esta cinta adhesiva acá arriba en lo que es la bolsita de las armas. Entonces vienen bien cerraditas, ¿no? A ver, vamos a cortar aquí. Porque si no, lo veo medio difícil para sacarlas. Ahí está. Y aquí ya rompemos. Ándale. Así de entrada me parece un buen plástico para los accesorios, ¿eh? Ahí tenemos el escudo, el hacha y la espada. Ah, vienen así como que montados juntitos. Esto está muy bien, ¿eh? O sea, embonan y todo. Me gustó que las armas, pues digamos que es como un plus, ¿no? Que las armas vengan de ese modo. Entonces, a ver, ahora sí, finalmente sacamos al He-Man. Que para mí, en lo personal, esta cara me parece así. Me recuerda mucho a Van Damme, ¿no? Este actor de acción tipo Stallone. No sé por qué me lo recuerda mucho. Desde la primera vez que vi la cara de este He-Man. Pues me recordó mucho a este cuate, ¿no? Ya de viejo. Y pues, a mí la verdad sí me gusta, ¿no? Como que le da mucha personalidad. Tiene rasgos así muy, muy bien definidos. Y la figura, a ver. Ahí está, se para muy bien. Vamos a checar ahora, pues, como en todas las figuras, ¿no? Lo que son los puntos de movimiento, las articulaciones y los rasgos, ¿no? Como les digo, ahí vemos el peinadito clásico. Y escuché muchos comentarios, ¿no? De lo que era el rostro. Muchos no les gustó. A mí se me hace que tiene personalidad, ¿no? Tiene carisma. Vamos ahí la pintura. Ahí en lo que es la pechera. No le veo ahí, pues, cosas así para resaltar ahí de errores. Yo creo que viene bien. Por ahí sí trae una manchita, ¿no? Aquí roja. Pero realmente, pues, no, no la encontramos ahí gran cosa, ¿no? Es que uno sea payaso, ¿no? Simplemente, pues, se me sale el inspector de calidad que llevo dentro, ¿no? Pues, de su trabajo. Entonces, hay que revisar esta pieza. Ahí está. Me parece bien. Me gustan los detallitos que incluye. Vamos a ver lo que son los pies. Algo que siempre me ha dado risa de toda la franquicia de He-Man es que siempre los pies como tal se me hacen muy pequeñitos, ¿no? O sea, súper musculoso, súper ahí trabadísimo. Y los pies son bien chiquititos. Entonces, imagínense, ahí está la bota. Le quitamos la bota. Lo que sería el pie sería todavía más pequeñito. Entonces, eso siempre me ha dado risa, ¿no? Ahí vemos lo que es, pues, su calzón, ¿no? El cinturón. Y, pues, viene bien la figura. Les digo, la característica principal siempre de He-Man es que, pues, está ponchadísimo este compa, ¿no? Entonces, me gustó esta pieza. Bueno, habiéndola revisado ahí por completo, ahora sí vamos a ver las articulaciones. Para empezar, en la cabecita. Y, pues, está bien, ¿no? Miren, la típica hacia arriba, hacia abajo, los lados gira completamente. Ahí tenemos lo que son los hombros, el brazo. Entonces, la muñeca, me imagino que también. Ahí está esa manita así como de MC He-Man, ¿no? Que parece que está rapeando. Y aquí, pues, la típica para que pueda agarrar bien su arma, ¿no? Lo que sea la espada o el hacha. Mira, esta manita de acá me encantó. Les digo, también se me hace demasiado chiquita, ¿no? Para lo que son todo el brazote que tiene He-Man. Ahí como que sí, debió haber sido una mano un poquito más, los dedos más gordos, ¿no? Y los pies más grandes. Pero, pues, esa ya es opinión personal, ¿no? Esta figura me encanta, la verdad. Entonces, ya le había echado el ojo, ya tenía ganas de conseguirla. Y, pues, hasta apenas se me hizo, ¿no? Ahí vemos en los tobillos y en la rodilla también la articulación. Ahí en lo que es la pierna igual. El codo. Entonces, me parece que cumple, ¿no? En cuanto a articulaciones. Y esa manita ahí como que está rapeando también me encanta. Les digo, tiene mucha personalidad este He-Man. Entonces, pues, bienvenido a la colección, ¿no? Y, como les digo, o sea, algo que siempre deben de tener las figuras, estabilidad, ¿no? Para que puedas ahí hacer diferentes poses. Y, pues, vamos a ponerle sus accesorios. Primero la espada. Me parece bien. Tenemos lo que es el hacha y el escudo. Y, bueno, vamos a hacer diferentes tomas de He-Man. Ahí con sus accesorios. Y, pues, en diferentes poses, ¿no? Que es, por decirlo así, la forma en la que los adultos juegan con sus figuras. Es, más que nada, irles cambiando la posición y exhibirlas ahí en tu repisa, ¿no? Es lo que hacemos. Y que limpiarles el polvito, ¿no? Pero me parece que este He-Man va a ser bastante versátil. Aquí dice, tómalo una foto. Así como que no me doy cuenta. Para que la banda se fije que, pues, se puede hacer poses bastante dinámicas, ¿no? Miren aquí, leccionando una rodillita. Yo recuerdo que a inicios de los 90, He-Man dominaba, pero sobre todo los tianguis, ¿no? Era muy común ver las figuras bootleg, ¿no? De He-Man, de estas corrientitas mal pintadas, sin articulación. Pero esas, ¿cómo abundaban en los mercaditos, no? En los tianguis aquí, en mi México mágico. Y, pues, realmente esos eran los que teníamos así como que al alcance, ¿no? Y, aparte, les digo, ¿no? A mí como que me tocó cuando ya iba de salida. Realmente, ya andaban más de moda las tortugas ninja, los transformer, otras cosas. Sí recuerdo muy bien. Entonces, no me llamó la atención en su momento. Ahora que, pues, revivió la franquicia con todo lo de las nuevas series y esta onda. Además de que, pues, sabemos que el público, los fans de He-Man, pues, el tiempo no les hace nada, ¿no? Que pasan y pasan los años y, pues, por algo esos personajes se mantienen. Siempre hay épocas mejores que otras, ¿no? Pero me parece que ahorita es el momento de entrarle. Checando ahí las diferentes poses, pues, vine aquí también a checar lo que es el chamorrito, ¿no? También ahí gira la botita. Eso está muy bien. En la cintura también podemos girar. Entonces, es un sinfín de poses que podemos hacer con este tipo de figuras, ¿no? Ahí como que ahorita ya no se quiere parar. Ya se cansó. No, ahí está. Ya quedó. Y, bueno, ¿dónde conseguir este tipo de piezas? Yo siempre les recomiendo, quizá a veces lo más común, ¿no? Darse un rol por lo que es Walmart o bodega ahorrera. Porque veo que los precios están decentes, no están elevados. Y, pues, hay, dependiendo de la tienda, ¿no? Encuentras varias piezas del mismo personaje, ¿no? Te vas a otra y encuentras agotado uno, pero ahí están las demás. Yo, por lo pronto, aquí me divierto haciendo diferentes poses con el poderoso He-Man. Y si se preguntan, oye, ¿por qué tenías ahí unas imágenes de las tortugas ninjas si ibas a hacer una reseña de la figura de He-Man? Pues, la verdad es que hoy tocaba la review, la apertura de una figura, precisamente, de las tortugas. Sin embargo, cayó el día de reyes y, pues, se me llevó este He-Man e inmediatamente lo metí a la apertura. Porque ya tenía yo así como que la ansiedad por abrirlo, ¿no? Ya me urgía sacar esta figura. Y ahora sí que como el meme, ¿no? Y recuerden, amigos, no se les olvide suscribirse, comentar y dejar su like. Y, bueno, muchas gracias por ver este video. Yo creo que lo que es el mes de enero vamos a estar llenos, saturados de aperturas, ¿verdad? Porque cayeron varias piezas, pues, precisamente, para estas fechas de los Reyes Magos. Por cierto, actualmente en el canal tenemos el gameplay de Pokémon Omega Red. Y, próximamente, Skeletor Armadura de Batalla. Yo ya me paso a despedir. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!